Oh, Blanca, Navidad, sueño Si estamos juntos mi deseo, mi único deseo Es una Navidad junto a ti ¿Qué más puedo pedir? Oh, Santa, trae de nuevo a mi amor Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!